¿Cómo administrar varias cuentas de redes sociales desde un mismo dispositivo? Hootsuite Es uno de los mejores programas para gestionar redes sociales y desde luego es el más usado ya que nos permite administrar dentro de un mismo panel diversas cuentas de diversas plataformas como Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y WordPress. Business Manager Facebook Podemos gestionar nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Pudiendo programar publicaciones, historias, responder comentarios, mensajes y además obteniendo datos estadísticos que nos ayuden a conocer los avances de nuestras cuentas. Buffer Nos permite crear calendarios y publicaciones y programar cada publicación en un periodo de tiempo que nosotros mismos podamos establecer. ¡Hasta la próxima! Se lo cuentan las hormigas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!